El número 96 es primo o compuesto. Siempre que la última cifra del número sea 0 o 5 o alguna cifra par, todo el número va a ser compuesto. En este caso la última cifra 6 es un número par, que aquí está. Así que todo este número 96 es compuesto. En otras palabras, 96 no es primo. Pero qué tal si en vez de 6 había otro número, por ejemplo, 7. 97 para saber si es primo o no, hubiéramos tenido que seguir otro procedimiento porque el 7 no está por acá. Ese procedimiento está apareciendo ahora explicado en las pantallas finales con otro ejemplo. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales.